¡Viva Colombia! ¡Viva México! ¡Qué amigos! Oigan, ya estoy aquí en camino al Zócalo. Ya estoy lista, preparada con mi camiseta mexicana y los colores de la bandera para gritar con ustedes el Viva México. Así que ya nos vemos a darle con toda. Más me demoré en irme que en devolverme. Dije, no me lo puedo perder. Así que, miren, ¿qué opinan? ¿Qué opinan? ¡Hagámosle, amigos! Oigan, mijos, y antes de irme a meter allá al Zócalo, a la espera de por un montón de horas que ya me lo viví la vez pasada, dije, me voy a comer alguito para recargar energía. Y qué mejor que un plato mexicano auténtico, unas enchiladas de pollo verde con una margarita. Así que, mijos, saludcita y que viva México, señores. Yo soy amante del queso en todas sus expresiones, así que estoy segura de que este platillo me va a encantar. Tiene cremita, queso, la salsa verde, que espero que no esté tan picante, lo que he probado hasta el momento está bien, y el pollito. Así que, bueno, miren, muéranse de la envidia. Delicioso. Bueno, mijos, y aquí me encontré con unos suscriptores y obviamente voy a aprovechar la oportunidad de saludarlos, de darles las gracias por el apoyo, porque si no fuera por ustedes, que en los videos, pues no serviría de nada este proyecto. Cuéntenme, ¿cómo ven ustedes el ambiente? ¿Cuál es un hombre y cómo ven el ambiente por acá? Es que es una locura cada año, esto del zócalo, del luto para allá. Y hoy, a pesar del ambiente, creo que la gente no se desanima, ¿no? Yo creo que este corazón que tenemos para nuestra patria, este, así, llovizno, nieve, lo que sea, estamos aquí a lo que sea. ¿Qué le ha dicho? ¿Cómo tiene que ser? ¿Y qué opina usted del presidente Anno? ¿Qué opina de que acá sí se nos va? Bueno, ojalá, vaya, ha hecho un trabajo extraordinario también. Es una lástima que ya se nos va, pero creo que dejó un buen legado para los que vienen, ¿no? Más que nada las bases. Unas bases muy difíciles. Unas bases muy difíciles de tomar, ¿no? Entonces, esperemos que así nos vaya bien a todos y obviamente trabajando todos como sociedad, ¿no? Que, bueno, me alegra mucho. Por aquí, hola, ¿cómo está? ¿Puede su mamá? Daniel, ¿cómo está? ¿Oye mi chapa? Sí, así es. ¿Viene exclusivamente a este evento? A este, no. Yo también vine literalmente a escapada por el fin de semana. Sí, sí, sí. ¿Cómo ve el ambiente aquí? Como dice el compañero, es extraordinario esto. Yo, es la primera vez que vengo a un grito. ¡Ay! Y lo voy a seguir, lo voy a seguir nosotros, pero es que no me lo pierdo. Sí. Porque estoy afortunadamente de vivir una época que es exclusiva, es maravillosa. ¿Qué ustedes no contaron llegar a ver? Pero que las también. No, no, este presidente es magnífico, ¿eh? Magnífico. No creo que esto es para celebrarlo de aquí para adelante, siempre. ¡Qué bueno, me alegra! Pues vamos a decir un Viva México, ¿les parece? Bueno, sí quería decir algo más. Me da mucho gusto porque eres de Colombia y estás al tanto. Yo creo que a veces más que nosotros. Trato, trato. Pero te felicito, sí. ¡América! Mi esposo es mexicano y mi mamá también está casada con un mexicano, entonces tengo hermanitos mexicolombianos. Aquí estoy súper incluida en la familia mexicolombiana. Está perfecto. Bienvenidos. Ya sabemos que todos los mexicanos nacemos donde, ya sabes, ¿no? Donde se nos da la chingada gana. Me alegra mucho. Y América. Es cierto. Y México es un líder en Latinoamérica indiscutiblemente. Sí, sí, sí. Y con el presidente amplio lo está haciendo muy bien. Sí, sí, la verdad que sí, es toda América. Es cierto, completamente. Ok. Ahora sí, ¿estamos listos? ¿Estamos listos? Uno, dos, tres. ¡Viva México! Bueno, por acá me sigo encontrando con los suscriptores. A mí me gusta ver las caras porque uno siempre está de aquí para allá, pero allá para acá yo no sé quién está. Entonces, ¿cómo está? Cuénteme cuál es su nombre. Ernesto Ruiz. Ernesto, usted, yo cuando lo escuché que me vino a saludar dije, ¿este acento es de otro lado? ¿De qué parte es usted? Guadalajara. Guadalajara. Quiero ir a Guadalajara. Así es, Guadalajara, Guadalajara. ¡Guadalajara! ¡Guadalajara! ¿Verdad? ¿Ya había venido aquí a gritar? ¡Humera dos! ¡Humera vez! Te lo va a pasar con tu compañero. Ay, pues, contento, agradecido. Y, pues, de tantas las pruebas que estamos llegando, es la lluvia, pero ver tanta gente tan... Emocionada. Emocionada. Y, pues, hay que disfrutar del momento. Y con el orgullo mexicano, ¿verdad? Así es. Cuéntame usted, ¿por qué se siente orgulloso de ser mexicano? Bueno, pues, aquí nacimos, la patria nos... ¡La patria primero! Eso, así es. Y, pues, ahorita, otra cosa, de estar aquí en nuestra tierra, en este gran día tan especial, y estar aquí contigo es algo muy especial. De, eres una persona, pues, admirable. No, ustedes, gracias. De, sentimos el corazón de ustedes, colombianos, que estén con nosotros. Ay, bueno, muchas gracias. Ah, maravillado. Gracias. Listo, gracias. Por acá, hola, ¿cómo estás? ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Javier Covarrubias. Bien. ¿Usted de qué parte es? Yo soy de aquí, originario de aquí, Chilangolandia. Chilangolandia. Me gusta que usted mismo fue el que lo dijo y no fui yo. Porque a veces, ¿cómo así que nos dice Chilangos? Es que muchos lo confunden, creen que los que vienen de afuera son los Chilangos. Y no, los Chilangos es desde que el tiempo de los Aztecas ya nos nombraban afuera, nos decían Chilangos por el color de piel. Decían que eran piel más, este, como rosita. Y el náhuatl es más o menos, este, la palabra de Chilango es de piel rosa. Guau. Más o menos, por los de afuera nos trataban de burlarse, de cierta manera, de nosotros por ese tipo de piel. Interesante. Y es como lo de las quesadillas. ¿Qué? Con queso, sin queso. Y lo que pasa es que es con queso, sin queso, porque es también otra palabra náhuatl, pero no es de queso, sino de tortilla doblada. Si todos que hacen el diccionario del náhuatl, la tortilla doblada es como quesadilla, náhuatl. Vea pues. O sea, no es por el queso, no es por el queso o sin el queso. O sea, puede ser de ambas, porque la palabra de la quesadilla es tortilla doblada. ¿Aprendí algo que me movió? Vea pues, qué bueno. ¿Cómo está viendo el evento? ¿Es la primera vez que lo vive acá el grito o ya había venido? Pues yo desde muy niño vivía a unos tres colones que me había terminado. Ah, no. O sea, yo he venido como cinco o siete veces. ¿Y cómo ve usted la diferencia del grito con el presidente AMLO y los otros presidentes anteriores? Ah, pues la gente viene, la mayoría con más gusto, con más ganas. ¿Antes les gritaban cosas feas a los presidentes? Ah, la mayoría de las veces sí. Ahora ya no. Aumenta las demás y todo. Es que es que siempre que el presidente AMLO les devolvió la dignidad a ustedes los mexicanos son muchas cosas feas. Bueno, sí. Es una cosa que siento, pero sí. Ah, bueno, pues nada, nos vamos a disfrutar este grito al máximo y vamos a disfrutar un día en México. ¿Les esperan? ¿Les esperan? Uno, dos, tres. ¡Tira México! ¿Están en Colombia? ¡Combia! Hola, ¿cómo estás? Hola, a mí bien, gracias. ¿De qué parte eres? ¿De dónde vienes? Ah, soy de Corea. ¿Corea? ¿Cómo aprendiste español? Ah, solo estoy aprendiendo español en solo México. Sí, por como seis veces. ¿Estás viviendo aquí en México? Ah, sí, pero regresaré en octubre. Ah, o sea que aquí estás aprendiendo el español. Sí, sí, sí. ¿Cómo te han tratado los mexicanos? Ah, ¿dónde? ¿Se han tratado? ¡Ya sabes, ir donde! ¿Cómo la has pasado aquí en México? ¿Cómo has estado en México? Ah, me gusta México. ¿Te gusta México? Sí, es mi tercera vez. Ah, sí. ¿Y cómo te parece esta fiesta de la independencia, del Viva México? Ah, ¿cómo te parece? Ah, es muy lindo, sí, por la luz. ¿Te gustan las luces? Sí, me gusta. Ah, y bueno, pues vamos a gritar un Viva México. ¿Te parece? Uno, dos, tres. ¡Viva México! Hola, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Un gusto, mi nombre es Ulises y pues ya estoy aquí presente para dar el grito y así todo. ¿Cómo estás viendo este evento hasta el momento? ¿Cómo ves el movimiento de la gente? Pues a pesar de que llovió, la verdad está bastante, hay mucha gente. Hace rato vio una lluvia fuerte, pero hay mucha gente, se siente la... ¿Se siente ya el ambiente? Ah, no, o sea, a ver, y ahorita pues no queda más más que dar el grito. ¿De qué parte eres tú de aquí de la ciudad? No, de Morelos. Ah, de Morelos, ay, me encanta. Cuéntame tú, ¿por qué te sientes orgulloso de ser mexicano? Pues, en primera, pues no sé, la cultura, la cultura, la gente es muy acogedora, o sea, te acoge, a pesar de que seas de otro país o de otro... La gente y la cultura, la comida y pues, dijeran muchas cosas más. Es cierto, tienes toda la razón. La gastronomía. La comida, ¿cuál es tu platillo favorito? Los tacos, los tacos, sí, los tacos. Los tacos, ay, qué rico. Hola, ¿cómo está? Me acabo de encontrar por aquí con un suscriptor, a mí me encanta que me saluden. ¿Cómo está? ¿Cuál es su nombre? Me llamo José Soria. Por aquí, don José me está contando que no vive aquí, pero que nací aquí. Usted es mexicano, pero ya no vive acá. Sí, exactamente, ya nací aquí y vine a pasar la fiesta patria aquí. Y vino solo, literalmente, a vivir el grito. Sí, ahora vine solo en esta ocasión. Lo que sucede es que mi esposa le da un poco de... no se sienta a gusto cuando hay mucha gente. Cuando hay mucha gente, yo lo entiendo, es duro. Sí. Y ahorita la lluvia y las horas de espera, es mucha intensidad, ¿no? Sí, o sea, este, no disfruta igual. Me está contando usted que vive en Estados Unidos, ¿en qué parque? Vivo en Chicago, en Chicago. Me decía, usted tiene una zona de mexicanos específica, ¿cómo se llama? Este, hay una zona que le... incluso le llaman... Le apodan La Viguita, es en la calle 26, 26 y California, la avenida California, en la calle 26, es la 26, la 18, toda esa zona de ahí es mayoritariamente mexicana. Vean ustedes el patriotismo de un mexicano que se viene literalmente a vivir el grito. Sí, claro. Impresionante, ¿cómo se ve el evento? ¿Cómo ve el ambiente? No, bastante bien, solamente que ahora claro, se puso un poco... Sí, es verdad, el dios de la ciudad está enojado o más bien está muy energizado y dijo, tenga. Está dura la cuestión. Pues puede ser que a lo mejor esté contento y por eso nos mandó el agua. ¿Verdad? Porque a veces también el agua es... Es vida. Es vida. Solo es que ojalá no nos vayamos a enfermar nosotros. No, 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 al contrario. Queda desde cuando nace, mojan para bendecir. Es verdad, cuéntanos, ¿cómo ve la gestión que hace el presidente Ami? De lo mejor, de lo mejor es lo mejor que hemos tenido en muchísimos años. Yo soy un ejemplo de las personas que tuvieron que irse pero falta de oportunidad. ¿A qué? Y entonces, este... Pues, por gracias, por suerte, por mi esfuerzo, me dieron la oportunidad en los Estados Unidos de demostrar mis capacidades. En ese tiempo estaba yo joven, pero ya es... Pero de todos modos me dieron la oportunidad y agradezco a los Estados Unidos que me dieron la oportunidad. ¿Y qué opina de que ya casi se nos va el presidente Ami? ¿Qué opina usted del tema? Ah, pues como dice él, hay sustitutos. No se puede perdurar a alguien por mucho tiempo. Yo pienso que Claudia es la solución. Bueno, me encanta. Así que vamos a gritar un día a México. Sí, claro. ¿Qué opina? Uno, dos, tres. ¡Venimos a México! ¡Venimos a México! Hola, ¿cómo están? Por aquí veo que andan ustedes súper patriotas, con sus banderas y sus sombreros grandísimos, que a mí me encanta. ¿De qué parte son? ¿De acá, de la Ciudad de México? ¿De dónde? De México. ¿De acá? De aquí de la Ciudad de México. ¿Y ustedes? También. ¿También, por acá? También, sí. ¿De aquí de la Ciudad de México? De la Ciudad de México. Huitiapan, Hidalgo, es donde se dio o se conmemoró el primer grito de la conferencia. ¡Ah, me encanta! Nosotros somos de ahí, ahorita. Sí. Deberíamos estar allá. Deberían de estar allá. Sí, sí. Quiero hacerles una preguntita. Últimamente, ustedes los mexicanos andan muy politizados. Quiero preguntarme si saben qué es esto del Plan C. ¿Han escuchado? ¿Qué opinan al respecto? ¿El Plan C? ¿O qué opinan de la gestión que el presidente AMLO está haciendo? ¿Cómo lo ven? Pues yo creo que mientras el pueblo esté contento, yo creo que lo que opinen, tanto mi opinión como la gente que no opine a favor de él, yo creo que está bien. ¿Pero ustedes qué opinan? ¿Qué sienten? Nosotros sentimos, yo aunque no vivo aquí en el país, pero yo creo que en mi país ya le hacía falta el cambio. O sea, así, así. Desgraciadamente nos estábamos acercando a una situación donde pues ya lo veíamos venir. Yo creo que si hubiera seguido eso, ahorita estuviéramos pasando una situación muy grave en el país. Y uno que no vive aquí pues lo siente, ¿verdad? Porque nosotros, como viviendo en el extranjero, nosotros somos más patriotas. Y esa fue la razón por la que se tuvieron que ir, porque justamente había tanta corrupción que tuvieron que salir a buscar otra oportunidad. Sí, desgraciadamente, sí. Desgraciadamente yo me cuento entre ellos. Gracias a Dios estoy bien, porque soy un mexicano bien luchón, bien trabajador. Como todos los mexicanos, súper trabajador. En serio, yo, a mí trabajar ni me espanta ni así. A la chinga, a la chinga, darle con toda. Le chingamos duro allá del extranjero, sí. Y aunque algunos gobernantes, exclusivamente, bueno, hablando exclusivamente de mi gobernador que tenemos en Florida, aunque es un racista, aunque es un racista, pero se ha tenido que tragar sus palabras, se las ha tenido que tragar, ¿por qué? Porque los mexicanos que vivimos en Florida somos fuertes. Somos una raza fuertísima, para que les quede bien claro. A nosotros, si no nos quieren, pues se la van, así, literal, se la van a pelar. A nosotros, a nosotros, nos quieren o nos quieren a huevo, así. Es cierto. Si no nos quieren, aunque no nos quieran, nos necesitan, así es que, bueno, esa es mi opinión acerca de nosotros que nos tuvimos que ir del país. Pero yo pienso que el cambio nos hacía falta. Hay opiniones encontradas, está muy politizado el país, eso me gusta, porque hasta la gente joven, hasta los niños ahora ya saben, más, ahora ya no son ignorantes, y eso nos gusta. Y gracias a mucha gente que en YouTube, en todas las redes sociales se dedican a... Las benditas redes sociales. Sí, las benditas redes sociales que se dedican a, en verdad, a ayudar, ¿verdad? Porque, sí. Entonces, esa es mi opinión. Yo creo que si estuviera seguido con la administración pasada, de tantos años, de 80, 100 años, estaríamos a punto de una revolución, que ya era necesaria, gracias a Dios. Creo que el cambio se hizo a tiempo, y creo que vamos a seguir en el cambio, pero también creo que nos hace falta concientizarnos más, y igual seguir trabajando duro. Claro que sí. Tanto la gente que está aquí, como la que estamos en el extranjero, ya saben que nosotros, chingones, así como dice mi amiga. Siento que sí, ya era un cambio necesario. Como dice... ¿Tú también vives en el extranjero? No, yo vivo aquí. Ah, pues mejor también tener la opinión de alguien que vive acá. ¿Cómo ves las cosas? Yo veo las cosas mejor. Sí ha habido un avance. Sí se necesitaba un cambio, obviamente, de día. Se han hecho muchas cosas que se habían dejado de hacer. Este presidente, la verdad que sí, ha sentido que ha ayudado más a la ciudadanía. Se ha puesto más de lado de los pobres. ¿Y todas las obras que está haciendo? Las obras. Sobre todo se dejó de hacer obras en el norte. Eso es lo más importante, porque siempre se hacen en el norte. Todo fue en el sur, donde se necesita el dinero, porque pues arriba, por la frontera, pues es todo el recurso. Abajo no hay nada. Se necesita, pues, ayudar a esa gente también, ¿no? Ay, bueno, pues vamos. Y pues nos va a ayudar también para los viajes por allá. También va a estar padre toda esa aventura. Claro que sí, el Tren Maya, el Istmo de Tehuantepec, el Aeropuerto Internacional, el AIFA, el de Tulum, mejor dicho, o sea, todas las construcciones. Oye, sí, con el Istmo, como lo mencionas, ahorita con los problemas que hay ahí en Panamá, de que no hay agua, pues nos va a ayudar mucho también. Siento que eso va, económicamente, va a crecer mucho el país y pues eso también nos va a ayudar bastante. Tienen toda la razón. Pues vamos a gritar un Viva México, ¿les parece? Claro que sí. Listo, uno, dos, tres. ¡Viva México! Oigan, y me encuentro aquí con estos chicos que tienen estas máscaras muy típicas. ¿Cómo están? ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Raúl Carrera. ¿Estás aquí viendo el grito? Sí, mi primera vez aquí. Ah, qué interesante. Tu familia mexicana. Familia mexicana de Guerrero y Morelos. ¡Ay, qué bueno! ¿Cuál es tu nombre para ti? Mi nombre es Ismael. Vengo de Colombia a Compañeros. Soy orgullosamente mexicana. Y pues aquí estamos viviendo también el grito de la primera vez. ¡Wow! Te va a encantar. Esta es mi segunda vez. ¿No? ¿Por qué los mexicanos se sienten tan orgullosos de ser mexicanos? Cuéntame. Pues la verdad yo creo que a Compañeros, o sea, comparándolo con otros países, tengo amigos de otros países, Estados Unidos, Venezuela, de cualquier otro lugar. Y la verdad es que creo que a compararnos, o sea, no echando en menos ningún otro país, pero yo creo que México tiene algo que es igualable a inigualable en cuanto a la cultura, en cuanto a las tradiciones, en cuanto a todo lo que hay. Pues mira tú, por ejemplo, el tema de las máscaras y de la lucha libre, ¿no? ¿Qué representa la lucha libre para los mexicanos? Pues la verdad creo que es algo muy importante. Creo que es algo que representa 100% en cualquier país del mundo la cultura mexicana. ¡Cierto! En lugar al que vayan, creo que una máscara mexicana se identifica bien con un buen mexicano. Desde chiquitos, desde niños, ustedes tienen esta admiración hacia los luchadores y hacia todo este tema, ¿verdad? Sí, sí, está. Es un deporte nacional. Sí, sí, sí. Y de hecho, con mucho orgullo también. O sea, la mayoría de gente que sube a lucha libre y todo eso, lo seguimos con mucho orgullo. Y la verdad es algo de admiración, tanto para la gente que lo sigo como para la gente que lo hace. Me encanta, me encanta. Gracias. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Cuál es tu nombre? Me llamo Justin. Soy, tengo familia en Michoacán, a todos lados de México. ¿Y cómo te sientes tú aquí en este ambiente a punto de celebrar el grito de independencia en México? En este ambiente es muy bonita. Una de las más bonitas ciudades que ha visitado. Ay, me alegre. Tú eres mexicano, ¿tú familia es mexicana? Sí, mi familia es de México. Ay, me encanta. ¿De qué parte? Pues, como te digo, a Monterrey, a Chocán, a San Luis Potosí, a Veracruz, a Veracruz. Uno, dos, tres. ¡Viva México! ¡Viva México! Hola, ¿cómo estás? Yo veo aquí a esta mujer tan bonita con los colores de la bandera mexicana. ¿Cuál es tu nombre y de qué parte eres? Quintia. Vengo de Baja California. ¿Y eres mexicana o tienes raíces mexicanas? Mexicana 100%. Ah, ¿pero vives allá en Estados Unidos? No, no, Baja California. O aquí, o por algún momento, por algún momento dije a Estados Unidos. ¡Colombiana! ¡Está muy alterado! ¿Dónde? Ay, qué bueno, qué rico. Quiero ir por allá a las playas, el barco. Es bonito, ¿no? Es bonito. ¿Cómo estás viviendo aquí dentro del grito? ¿Cómo ves el ambiente, la gente? La verdad es que me he herido que sola, pero para nada, sí. Pero para nada me siento sola. No, la verdad es que es como que bien bonito, bien acogedor. No, no, o sea, el calor de nuestros hermanos mexicanos, la verdad. Y te viniste muy, muy mexicana. Gracias. Me encanta. Guau, me parece muy admirable que tuviste cero miedos o sola, no importa, con tal de que... Claro, una mujer valiente, berraca, guerrera, mexicana. Me encanta, oh, me encanta. ¡Vamos! Soy muy mexicana, nací en este pueblo, en esta hermosa tierra, que es mi danación. Mi México querido, que dices mi bandera, ya murió la mansión, y me alemán en tu corazón. ¡Viva México! ¡Viva América! ¡Viva! Suero bendito de Dios. ¡Viva México! ¡Viva América! ¡Viva! Pazarte por ti daré yo. ¡Viva América! ¡Viva América! Soy muy mexicana, y nunca me he ganado, si quieren informarse, la historia le dirán. ¡Viva América! México es valiente, que nunca se ha rajado, viva la devocación de la libertad. ¡Viva México! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Viva el suelo bendito de Dios! ¡Viva México! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Mi sangre por ti daré yo! ¡Viva Miguel Hidalgo y Costilla! ¡Viva! ¡Viva Josefa Ortiz de Domínguez! ¡Viva! ¡Viva Ignacio Allende! ¡Viva! ¡Viva Leona Vicario! ¡Viva! ¡Viva José María Morelos y Mamón! ¡Viva! ¡Viva Vicente Guerrero! ¡Viva! ¡Vivan los héroes anónimos! ¡Viva! ¡Viva la libertad! ¡Viva! ¡Viva la igualdad! ¡Viva! ¡Viva la justicia! ¡Viva! ¡Viva la democracia! ¡Viva! ¡Viva nuestra soberanía! ¡Viva! ¡Viva la fraternidad universal! ¡Viva! ¡Viva la democracia! ¡Viva la democracia! ¡Viva la democracia! ¡Viva! ¡Viva la democracia! ¡Viva la democracia! ¡Viva la democracia! ¡Viva! ¡Viva los pueblos indígenas! ¡Viva la grandeza cultural de México! ¡Viva 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 México! y la chica ya subida, cantando con todas. ¡Ay, el niño! Con su sombrerito por aquí ¡Qué lindo! ¡Hermoso! ¡Me encanta! Muy, muy bonito, de verdad ¡Wow! Hay mucha gente Y el evento se vivió al máximo Así que mis queridos, espero que ustedes Lo hayan vivido conmigo Los que no tuvieron la oportunidad de vivirlo Acá en vivo y en directo Les haya podido regalar Un pedacito de lo que fue Esta experiencia Y bueno, la verdad, como siempre México y los mexicanos Nos tratan y nos reciben Con todas Así que, ¡ay, Dios mío! ¡Viva México, señores! Nos vemos en un próximo video Recuerden que si me quieren apoyar Pueden dejarse el like, suscríbanse al canal Activen la campanita Nos vemos en un próximo video Mañana en el desfile Estaré ahí en primera fila Así que, bueno, mijos De verdad, no me da más la voz, muchachos De verdad Mi corazón es mexicano Mi sangre colombiana Nos vemos en el próximo video ¡Váganla ver! ¡Chao, chao! Umbira más ¡No!